Por primera vez mi hermana sentada enfrente de mi monitor va a jugar Fortnite Battle Royale No se jugar Battle Royale, no se ni siquiera mover los botones del control Si este video llega a 8000 likes haré otro video con mi hermana pero en 2.0 Eso quiere decir que mi hermana ya va a aparecer en cámara De todos modos si te da curiosidad de saber como es la cara de mi hermana Te dejo su Instagram aquí abajo, ve y síguela y de paso sígueme a mi Y digo vete un poco más al fondo, vete hasta el fondo, vete hasta el fondo con el joystick que tienes aquí ¿Qué estás haciendo? ¡No! Se me pareciera una tormenta Vete más al fondo, hasta el fondo, abre para que haya la zona ¡Ay que bonito! Ah, el joystick que tienes aquí es para voltear a la izquierda a la derecha ¡Ay no! ¡Más eso! Vas a tener que hacerlo ¡No, no! ¡Oye gente ahí! ¡No! A ver, ahí tienes una escopeta A ver, a ver, bueno, a ver, vete a la izquierda ¡Ay no! Tienes, métete a esa casa que tienes aquí enfrente, con A saltas Y con X abres puertas Mira, esa puerta ya está abierta, no te metas por ahí, ya hay alguien ahí, eh ¡No! Métete a esa puerta, no, 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 es que no sé, vete de ahí, vete de ahí ¿Cómo? ¡Corre! ¡No! 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 Me olvidó como decirte que tienes que talar árboles para poner los tejeros ¿Y eso qué? O sea, ¿también son ingenieros? No, son arquitectos ¡Ay, cierto! ¿Ingenieros? Dale listo otra vez, con el enredo No le pongas eso, eh ¿Por qué nada más tengo un pico? Ah, te podías poner otro, pero se te olvidó ¿Cómo se me va a olvidar si no sé? Mira, aunque quedes top 10 No, nunca lo he olvidado Mira, si campeas, llegas a top 10 Hazme caso, que hay gente que... ¡Ahí va uno! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡No! Ok, vete más para acá No, no, no Te vas a pegar Te vas a quedar ahí ¡Avanza! ¡Corre, corre! ¡Vete a ese edificio! Recuerda que... No, pero no sentes tan alto que te puedes bajar vida, eh Ahí tienes una puerta abrera con X Vale Y corres presionando el joystick izquierdo Presiona hacia arriba ¿Ya viste? Ahí estás por ahí ¿Hay cofre ahí? ¿Escuchas algo? Ajá, ¿escuchas un cofre? ¡Ah! ¿Un cofre? ¿Sí hay o no? ¡No! 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 ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abre la puerta y te metes! ¡Ay no! ¡Ábrela! ¡Pero con X! ¡Méntate! ¡Abre otra! ¡Y recuerda cerrarla cuando pases! ¡No! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Así! Y después agarra el arma que tienes ahí Ahí tienes un arma, eh ¡Ojo! Agárrala con X No, pero... Pon el puntero en la... En la arma ¡Ah! ¡Ah! Listo Y ahora, para cambiar a tu arma Presiona este botón Y ya tienes tu arma Y ya... ¡Ya valió! ¡Ya valió! Y ahora... Ya sabes cómo apuntar y disparar Como en todos los videojuegos No, no sé Con este apuntas... ¡Allá! Y con este te disparas ¡Ay! Y con X recargas Así estamos campeando, ¿no? Pues mira... Ajá, así ya estás campeando Oye, Carlitos, ¿no se puede manejar? No... No... No, pero no es necesario que apuntes para que veas el arma Nada más con que te... Te agaches Ah, así Mira, mataron al compa, creo A ver, vea... Vea Luke que está ahí Sí, mataron al que te estaba disparando Agarra esa escopeta Exacto Y ahora agarra el otro rifle ¡Ay, güey! ¡Ay! Ese rifle verde que tienes ahí ¡Ay! Mira, venían refrescos No, son refrescos, son nada más Ahora... ¡Ay! ¡Ay! Ahí va uno Ahí va uno, ¿ya viste? Sí, pero solo es uno Si lo matas ¡Nadie me vio! No, no te va a ver ¿Cómo te va a ver? ¡Ah! Vete vas al fondo Yo vi a otro ¡Ah, no! Mira, está apuntando a este ¡No! ¡No! Ahí ya te vio, eh No No Métete a alguna casa ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no Y recuerda cómo corres Presiona el izquierdo Hacia arriba Y métete a la izquierda Métete a alguna puerta Mira, ahí tienes un cofre Creo, salta Ahí Ah, no, no es un cofre Pero agárrala No agarraste el arma Solo agarrala Abre la puerta Ay, salió como... Al morrero Es que no sé qué estás... Es que... ¡Ah! Es un, este... Un duende Apriete Y Y sacas el pico Y si... Y si... Y si disparas Y empiezas a picar Mira ¿Por qué? Porque... Ajá, ahora hazlo en las paredes ¿Aquí? Ajá No, pero, o sea... Ahí no existe una pared Ahí es problema Y empiezas a agarrar materiales ¿Ya viste? ¡Ay, no! Ay, me espanté Vete atrás, hay una puerta atrás de ti Ábrela con X Y te metes ahí Creo que hay un cofre Sí, ahí está, tu primer cofre, eh Déjame la cierra para... Pero recuerda girar la cámara Siempre tienes que estar moviéndote así Ahora, cierra Ajá, déjalo presionado Y ahí está, tu primer cofre Y te salió una M4 azul Ahora, abra... ¿Está bien? ¿Está bien? Esa es de las tres armas ¿Sí? Sí, agárrala Y... Ahora, con este Cambias cada cuadrito Y así te puedes poner hasta la... Hasta la otra arma Ahí está Y con este te regresas hacia atrás ¿Este? Ajá Te recomiendo que te pongas una escopeta ¿Esta? Ajá Y ahora no salgas para... Porque si lo ves de cerca Espáralo Pues mira, ya eres top 46 Cada vez más mejor ¡Uy! ¡Quieres uno ahí! ¡No, no! ¡Vete atrás de la de casa! Y ya no salgas de ahí ¡Venga! A ver, brinca Pero ya no hay más escalera Brinca Mira, aprieta B Y sacas tu papel Ajá Ahora presiona este de la izquierda Para que apuntes Ahí andale Y las escaleras Y ahora ya puedes voltear a la izquierda Y ya puedes brincar donde está el cofre ¿Con qué se brincaba? Con... Pero quita primero la B Para que se te quiten los planos Y ahora sí brincas con A Pero trata de calcular O sea, trata de irte más para atrás Para... Ay, no... No voy a caber ahí Entonces rompe el techo Con el pico Ponte el pico Que es con Y, recuerda ¡Ay! ¡Ay! ¡Alguien entró! ¿Quién está? ¡Ponte la escopeta! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, espéralo ahí! Sonó como si me vieron una... ¡Ay, sí! ¡No! ¿Si viene bien? Es que sonó como... ¡Están mirando afuera! ¡Están mirando! ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé nada, chicos Porque mi hermana está jugando con audífonos Y yo no tengo audífonos ¿Es que? A ver, aprieta Y Vamos con el cofre Ahora voltea atrás de ti Al techo Y tala el techo ¡No! ¡No! ¡Me tome! ¡Me tome! ¡Me tome! ¡Me tome! La otra vez quiero Ahí Ahora sí puedes agarrarla Y tumbas la que tenías en mano Y ya tienes otra ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! ¡No estoy haciendo nada! ¡Pero te estás sobreviviendo! ¡Ay no! ¡Ponte la escopeta! ¡Ponte la escopeta! ¡Ay Dios! ¡Ponte la escopeta! ¡La escopeta! ¡Ahí está! ¡Ahora asómate! ¡No! ¡Asómate tantito! ¡Ahí está arriba! ¡Agáchate! ¡Métete ahí! ¡Regresate! ¡No te asoma! ¡Ya te están viendo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí no pasó nada! ¡Salte de ahí! ¡Donde sea! ¡Métete una puerta! ¡Apreta X! ¡Y salte de ahí! ¡Corre! ¡Tienes que sincronizar más tus manos! ¡Vete todo derecho! ¡Corre! 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 ¡No! ¿No hay niveles? ¿Niveles? ¡Ajá! Así como... De hecho es lo que mucha gente se queja Así como tú juegas Hay mucha gente que juega Y se quejan de las personas como yo Que construyen rápido y así todo ese tipo de cosas Porque tú al ver eso tú no sabes qué hacer y no te gusta En realidad no quieres jugar Y Fortnite es lo que quiere arreglar ¡Pues bueno chicos! 8000 likes Y hago otro video con mi hermana mostrando su cara De todos modos aquí en la descripción está su Instagram Para que vayan y la sigan y vean sus fotos También va a estar el mío por si también me quieres seguir Recuerda suscribirte si no me estás Mi nombre es Glamfreshon Y nos vemos En el campo de batalla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!